¿Nunca pensó que la ejecución sería tan difícil? Implementó una estrategia hace casi un año, y para ser honestos, las cosas no han cambiado mucho. Las personas en su equipo no son estúpidas, flojas o rebeldes. Están ocupadas con lo que llaman el trabajo real. Mantener la operación consume tanta de su energía que el trabajo diario o torbellino sofoca las actividades necesarias para ejecutar el plan. Al final, deciden evaluar los resultados, pero los números vienen después del hecho. Son medidas históricas. Es como manejar solo mirando por el espejo retrovisor. No es un mal líder, pero está perdiendo ante el torbellino. Hay reglas para ejecutar en medio de un torbellino y sin saberlo, él las ha ignorado todas. Pero las reglas no lo han ignorado a él. Somos Franklin Covey. Llevamos 10 años perfeccionando el arte de la ejecución. Existen reglas para ejecutar en medio del torbellino. 4. Para ser exactos.